Esta es una guitarra de marca Washburn de referencia a Renegade micrófonos Randall con selector de tres posiciones aquí trabaja este micrófono aquí trabajan los dos aquí trabaja el de arriba brazo tipo palo de rosa 24 trastes con lindas incrustaciones de nácar tipo estrella sistema de trémulo Fluid Rose clavijas de marca Grover y sistema Boss Faten patentado que hace que la construcción de la ceja haya sido construida un poco más abajo para corregir afinaciones en los tres primeros trastes su madera está hecha en mahogany quiero que la estruchen con algo de distorsión y y y y ¡Gracias! Y ahora quiero que la escuchen con canal limpio ¡Gracias!